¡Rápido! Voy a sacar este, el Con Buster Para poder apuntar bien ¡Ándale! A Chichi A Chichi se puede ¿Por qué? ¿Pero por qué esta tipa sí tiene? Ella sí tiene jetpack y yo no ¿Por qué? Soy parte del equipo, ¿no? No creen ustedes A ver, díganme ustedes No creen justo Que si ya soy un oficial De la policía espacial o lo que sea Me merezco tener un jetpack de esos ¿Qué es esto? Ve nada más el juguetito Que me acabo de encontrar Es la primera vez que veo uno de estos ¿Qué es? Costo 30 mil Lanza discos cerrados, giratorios Que conforman un arco en el aire Rebotan entre los enemigos y las paredes Ok Lanza como una especie de sierras O algo por el estilo No, ahorita por lo pronto No es algo que me interese mucho Porque tengo un arsenal Que de hecho muchas de las armas que tengo aquí Ni siquiera las he utilizado Vamos a sacar aquí al señor Surkot Vamos a volver a sacar el blaster este El booster Se llame Se llame Estos tipos Aparte estos Ni siquiera son así como que Les debo tener mucho miedo Como para gastar Mucha munición, ¿no? Hay que destruir estos carritos de aquí Y destruidos esos Ya no pueden invocar A sus perritos robots Robo Robo Bien Destruidos ya todos, ¿no? Falto uno Falta ese de allá Mueres Mueres Uy, hay un perrito justo detrás de mí Y ya son todos Ah, pero ¿cuántos faltan? Todos Sí, ya La nuña de veras, ¿eh? Ahí está Ya me deshice de ese robot Y ahora sí son todos Activaré el interruptor Espera aquí Ok Ahora sí son todos ya Creo que Ya no me debería faltar ninguno Versa puente Activado Versa puente Bien Mientras ella Activa el puente Yo voy a buscar a ver Qué tenemos por aquí En los alrededores Me voy a acomodar un poquito más el micrófono Porque creo que lo tengo muy Muy alejado, ¿saben? Aquí Creo que este es el lugar Correcto Es que yo lo tenía muy lejos Y me acabo de De dar cuenta Si no se escuchó el principio del video Bueno, ya saben por qué es A ver, ¿aquí qué? Aquí veo un grandote ¿Cuál si le disparo? Si le disparo Si le disparo Si le disparo Se van a enojar todos los demás Y la van a tener contra mí Claro Obvio Obvio Obvio, obvio Tenemos unos voladores Tenemos unos voladores Sí, yo no les tengo miedo No te preocupes Yo puedo contra estos Y contra más A este Adiós Este de acá También Adiós Agarramos el arma esta Y me deshago rápido Rápido de todos ellos Y nada más Cuánto poder Cuánto poder Se acaba de ganar el épsilon Quedan dos Destruimos acá Los gitones Quedan dos Pues yo solo veo a uno Así que tú te vas a tener Que encargar Del otro Solo veo Híjole Es que ya se habían muerto Pero no Listo ¿Ese era el último? No, no, no Cualquiera el último Aquí está otro más Subida de nivel Nivel 5 Bien, bien, bien Igual debería estar Utilizando otras armas Para subirlas más de nivel Ah, pero para qué Desperdiciar munición De armas más poderosas Si con esta tengo Con esta es más Que estas no se rompen Con esta arma es más Que suficiente Creo yo Agarramos vida Bien Ya no hay más vida La última vez que estuve aquí Usé los ductos De purificación de aire Para escapar Quizás podríamos Usarlos ahora Para entrar en la fábrica Bien pensado Clank Ok, ductos ¿Alguna idea? Pues hay que entrar En los ductos Pero Creo que puedo ayudar aquí Clank Voy a utilizar a Clank Ahora o qué A ver Dice que tengo que entrar En los ductos Así que Debe ser Tal vez Por acá No Aquí definitivamente No es Entonces Si no es aquí ¿En dónde carajo? Ah, mira Más vida Justo lo que estaba buscando Yo estaba dando vueltas Para ver si me encontraba Más vida Pero aquí lo importante Es que dice Clank Que entremos Por los ductos Así que Podría ser uno de estos O uno de esos Ok Eso ya está roto No sabía que se podía romper Pero Ahora ya lo sé Ah, aquí están Mira Estas cajas Detrás de estas cajas Podría ser Y no No es por aquí Tampoco Es que Dice que entremos Por los ductos Pero Así que tú digas Veo un hueco Para entrar Aquí está Aquí está Ya, ya, ya Ya lo encontré Sí, sí, sí Ya cállate Lo acabo de ver Ten cuidado allí Clank Ahora es el turno De Clank Hace mucho Que no lo utilizábamos Hace mucho Que no lo utilizábamos Al pequeño De Clank Nada más no te vayas A morir Y todo va a estar bien Robo Nada más no te mueras Este No dispara Ni nada Desactívala Y los guardias Podrán acceder Al edificio Desactívala Y los guardias Podrán entrar Al edificio Muy bien Pero Aquí está esta cosa Que me gustaría Obtenerla Pero Al parecer Todavía no se puede Necesito A alguien Que pueda romper Esa Creo que con las bombas De Ratchet Podría romper Ese lugar Y poder acceder A esas tarquetitas ¿No? ¿Qué tanto dicen? No sé qué dicen Esas cosas Pero bueno Aquí pongo mi puente ¿Listo? ¡Magia! Pura magia En Ratchet y Clank Ahora Ese robot Me conoce ¿Se dan cuenta? ¿Cómo que me conoce? Debe haber una manera De atravesar esta sala ¿Esto qué es? Este es otro puente No Este no es puente Entonces ¿Para qué carajos Me sirve este? ¿Lo puedo cambiar? Ándale Así es como se cambia Cambiar Cambiar Ahí está Vamos a cambiarlo Por un eléctrico Esto no creo Que haga nada Pero esto A lo mejor sí Tampoco Me lleva Creo que los necesito A los 12 Me están haciendo Me están poniendo Una prueba Están probando Mis habilidades Estos tipos A ver Necesito hacer un puente Hacia allá Tal vez De regreso Es que este no es Para hacer puentes Si no es para hacer puentes Entonces ¿Para qué es? Ahí está Este es el de los puentes Bien, bien, bien Nada más que Aquí no puedo hacer el puente Yo pensé que aquí podía Para hacerlo de regreso Y traerme al que está allá Pero si no Yo creo que lo voy a hacer por aquí Y voy a traerme Al que está de aquel lado Pero no llega Si no llega ¿Cómo lo voy a hacer? Necesito dos robotsitos Ok, falta el de allá Bien, primero el de allá Y luego ya nos vamos por el otro Este lo voy a tener que transformar En un Una especie de trampolín Yo creo Lo voy a tener que transformar En una especie de trampolín Bueno, por lo pronto Vamos a ponerlo aquí Quitamos este Ponemos este ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Eso estuvo cerca! Casi me aviento Antes de que se ponga el puente A ver, aquí ya que tenemos a este Hay que agarrar este otro Convertirlo en Trampolín Trampolín Ahí estás Subimos Bien, se dan cuenta ¡Pura! ¡Pura intelecto! Aquí, masivo Estos juegos Si te hacen pensar A ver Y ahora este Lo vamos a transformar En Electricidad ¡Electricidad! Rompo estas cajas de acá Que no las había visto Por cierto Vamos a traernos Al del trampolín Porque si quito el puente Pues voy a desperdiciar A un robot Perfectamente Funcional Lo cambiamos Por uno Eléctrico Y ahora si Con estos dos Encendidos Podemos entrar Puedo agarrar a este Y entrar de este lado De hecho Creo que De hecho Creo que Nada mas necesito Esta bomba Y ya Eso es todo Lo que ocupo Mira A ver Apuntar Hasta allá ¡Ay carajo! Ni siquiera Llegó la triste bomba A ver Puente Este puente Si lo necesitaba Entonces Nos llevamos la bomba Para romper Aquella puerta Aunque Aunque Se me ocurre Primero regresar Por las tarjetas Si Es que ya están Al alcance Las tarjetas ¿Por qué no pasar De una vez por ellas Si están aquí Inmediatamente? Mira Las aviento por allá Rompo esto ¡Eso es! El paquete De tarjetas Holográficas Adquirido ¿Cuántas repetidas Señores? ¿Cuántas repetidas? Grupo completo Rilgar Oh Mira Bonificación Por grupo Completado Y no tengo No Si tengo Duplicadas Bonificación Por grupo Completado A ver Intercambiar Duplicadas Tengo 5 Duplicadas Así que las puedo Intercambiar Por estas Bonificación Bonificación Por grupo Completado Bien Otro grupo Completado Y no sé Cuántos Me falten Pero Creo que voy Bien Por lo pronto ¿No? Por lo pronto Creo que vamos Bien en la colección De las tarjetas Es que no corre Este mono A ver Debe hacer otra cosa No hace nada En serio Nada más Brinca Y golpea Es todo lo que sabe Hacer el pobrecito De Clark Ahora entiendo Por qué lo desterraron De guerra Al presidente Le gustaría Agradecerle Lo mucho Que han trabajado Se servirán Sandwiches helados En la cafetería Esta tipa está hablando Y yo tratando De escuchar Qué es lo que dice Pero en realidad Está diciendo Puras tonterías Así que No importa mucho No importa mucho Ahorita lo que tengo que hacer Es deshacerme de estos Ah carajo A ver Ratchet Digo Clank No te No dejes que te golpeen Ratchet Si puede Tú por qué no Si Ratchet Si puede Si por qué no vas a poder Y más con ese foquito Que tienes en la chaveta Mira Con ese foquito Deberías poder más A ver Rompemos esto Yo creo que tengo Un montón de gitones Ah no Pero ya salió Una nueva arma Si 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 Es que ya salió Una nueva arma Y para esa Nueva arma Si voy a necesitar Un montón de Uff Creo que ya la regué aquí No 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 De hecho no Pensé que por haber roto Esas cajas Ya no iba a llegar Pero si llegó todavía No pasa nada Y si no hubiera llegado Por aquel lado Pues por este También se puede Te cuelgas Eh Creo que Clank No se puede colgar Y no puedo ir Hacia allá Entonces voy a tener Que subir de este lado A fuerzas Eh El asunto Es que esto está cerrado Entonces por la derecha Y aquí tenemos Un señor robot Eléctrico Que lo ponemos aquí Levanta El pistón este Pero seguramente Se cierra ¿No? Bueno Yo espero que no se vaya a cerrar Justo cuando voy pasando Por debajo Imagínense que se hubiera cerrado Justo cuando yo iba pasando Hubiera sido el fail Más bonito De la semana Y el primer fail De la semana Porque estamos a lunes Así que Sería el primer fail Pero agarramos a este señor robot Vamos a echarlo por allá No sé exactamente Para donde lo tenga que aventar Ah Estas cosas son eléctricas Bombardea la fábrica Con minas pilosínicas Estas cosas Son eléctricas Entonces a lo mejor Lo necesito eléctrico Y que le vaya dando Electricidad a todos Mira Al uno Al dos Ok Ya entiendo Ya entiendo Ya 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 Agarramos a Robocito otra vez Jeje Ya voy entendiendo Esto del caminito Aunque de este lado Hay más cosas Igual Ir a verificar Primero aquel lado No estaría de más Primero llegamos aquí Aquí tenemos una puerta No sé si sea la misión ya ¿Se abre? No No se abre Y allí tengo otro Para electrificar Hay varias cosas aquí Que se ven importantes Pero no sé Cual sea el camino Creo que de aquel lado Ok 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 Ya 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 estoy entendiendo Creo que ya lo tengo Primero tengo que ir De aquel lado Casi estoy seguro De eso Casi O sea No estoy al 100% Pero casi Electrificamos a este Lo ponemos por allá Voy a tener que pasar De volada Miren Vamos Vamos Si se puede Uno Se puede el otro Se puede el otro Bien Se puede el otro Se puede el otro Bien Se puede el otro Se puede el otro No me vayas a planchar No me vayas a planchar No Listo Ya la libré Ahora de este lado Hay una ventana Carajo ¿Esto qué es? Uf Eso estuvo peligroso Eso sí estuvo cerca Aquí hay otro robot más De hecho ¿Por qué pasé por aquí? Si no hay nada Yo creí que al menos Abrí algo de valor Pero no hay nada A ver O se abrió este agujero De acá No Está cerrado Entonces Oh Ah Este es para cambiar La función del robotsito Entonces se abrió este ¿Qué pasó? Ok Ya descubrí Como tengo que hacer El puente De aquí hacia allá Por alguna extraña razón No se puede hacer A la inversa Pero Bueno Ya teniendo Esto así Ahora sí puedo agarrar Al que puse del otro lado O sea Sí A este Convertirlo En electricidad Y aventárselo Aquí ¿No? Que le dé electricidad Ahí lo aventamos Ahí Perfecto ¿Y a este me lo puedo llevar? Creo que sí Se cayó Ok Va Otra vez Pensé que se iba a quedar abierta Pero no Yo me quería llevar al robot Ok Volvemos a poner este acá Pero primero lo hacemos de electricidad Ahora sí Y listo Puerta abierta Podemos seguir avanzando ¿Vieron el corte en el video? Para no andar batallando tanto Con la búsqueda Porque Me tardé un ratito En descifrar Que no se podía poner el puente Hasta que lo hiciera del otro lado Bueno Ustedes se entienden ¿No? Ustedes se entienden Que esto es para hacer más ágiles Las misiones Romper Romper A puño limpio A puño limpio El clank Pero espartano aquí Más vida Más vida Abrimos esta puerta Uf Pobrecito del clank Ahora sí le tocó una buena joda ¿Qué? ¿Qué? A ver Muy machito allá arriba ¿Verdad? Pero bájate A ver Uf A ver Esta cosa Voy a tener que estar utilizando Las bombas estas Si no No la voy a armar No la voy a armar Si no utilizo Las bombas Viene otro Ahí viene otro Bien 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 Con dos bombas Es más que suficiente Para deshacerse De ellos Más gitones para mí Más gitones para mí Que agarramos Aquí hay vida Que no la necesito Creo ahorita Pero de todos modos No está de más Híjole Ya llegaron dos Me llévala Me llévala Me llévala Bueno Si se juntan La voy a tener fácil Si se juntan La tengo fácil Uf 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 Adiós Uf Una tarjeta Bien Que sea de town Una tarjeta town Tarjeta No No es town Pero Pero bueno Es de un grupo nuevo Creo Creo que es la tarjeta De un grupo nuevo Y eso también me sirve Y bastante Algún arma me han de dar Si junto a todos los grupos De tarjetas Creo yo ¿No? Mira aquí me pusieron Un montón de vida Porque creyeron Que la iba a ocupar Pero no Eso significa Que lo hice Bastante decente ¿No? Porque no ocupé Toda la vida Que había de este lado Así que Estuvo bien Creo Ahora Hay que seguir recto Pero Vamos a llevarnos Una bomba Por si las moscas ¿No? Uno nunca sabe Que es lo que se va a topar Allí enfrente Miren por ejemplo Está esta puerta Que la rompo Y ahora sí Ya se echó a correr El mono este A ver Este botón Lo presiono ¿O qué le hago? Ok ¿Quién sabe Qué tanto dice el mono? Ni siquiera alcanzo a escucharlo Voy a subir un poquito Más el volumen Y Hay que subir No puedo subir De veras Necesito uno de trampolín A ver Alguien que se ofrezca Algún robot Que se quiera ofrecer aquí Para Para partirle el trasero A ese triste robot Que se está escondiendo Que ya me cayó gordo Siempre que lo alcanzo Se echa a correr Toma Toma No le puedo hacer nada Desde aquí A ver A ver Por aquí Es por donde se supone Debería poder subir Pero para eso Necesito un trampolín Alcanzo a ver un robot De aquel lado Y creo que es el Que voy a necesitar A ver Voy a tener que cruzar Por estas cajas ¿No? Por aquí Por acá Y están Bueno Un poquito más De este lado Un poquito Más de este lado Que salga otra caja Bien Aquí ya salió otra caja Aquí sale una más rápida Y cruzamos Este es el robot Que me va a ayudar A hacer las cosas Bien Uy Hay unas cajas De este lado Igual No estaría de más Venir de este lado Para romperlas A ver que nos encontramos ¿No? Ah que la chistosa Este robot me está troleando Yo quiero romper las cajas Nada más me está troleando Uh Veo unos cristales Oh que la chistosa Con ese robot ¿Quién me está? No te quiero agarrar ¿No entiendes? Rompemos estas Y listo Bien La travesía Valió la pena Ahora Solo tenemos Una bronca Y es como voy a volver A llegar De aquel lado De aquel lado Bien Creo que voy bien Creo que voy bien Creo que voy bien Y aquí nos subimos Bien Me aventé muy a lo loco Ni siquiera calculé nada Igual podía haber quedado Allá apachurrado Y hubiera valido gorro todo Pero no ocurrió Así que Vamos a convertir a este En trampolín En trampolín Lo ponemos aquí Subimos Agarramos a este Que hay unas cajas Igual las voy a romper también ¿Saben qué es lo que se me hace curioso? Que no ha salido Ningún gitón de oro Por estos territorios En toda esta misión No me he topado Ni un solo gitón de oro Y eso es bastante raro Porque Uy Justo Lo que estaba diciendo Justo lo que estaba diciendo Señores ¿Saben qué significa eso? Así es Solo significa Una cosa Esta bomba de acá Me la tengo que Yo necesito ese gitón de oro No sé ustedes Pero yo si lo quiero Más que Lo tengo allá al alcance Igual si me tardo mucho En conseguirlo Voy a hacer un corte En el video nada más Pero de que yo lo quiero Yo lo quiero Creo que no se puede Creo que no se puede A ver Lo transformamos en puente Transformarlo en puente En puente En puente no se puede No Así debe poderse Como fregados No Aquí brincamos Y hacemos un puente Hacia allá Perfecto Perfecto señores Ahora No llego de aquel lado Pero ya con esto Creo que voy a poder Aventarle la bomba Y destruirlo A ver A ver A ver Estoy a punto De agarrar Mi décimo gitón Y creo que al onceavo Gitón de oro Me liberan otra máscara Para Para Ratchet No me acuerdo Qué máscara es Pero me van a liberar otra Y quiero conseguir Lo más que se pueda ¿Saben? Quiero conseguir Lo más que se pueda A ver Brincamos Brincamos ¿Qué? ¿No se la puedes aventar? ¿De veras? No se la avienta Si no se la avienta ¿Cómo fregados Voy a hacer esto? Ah no Pero si se rompió Ah vaya Si se rompió Entonces solamente Me queda una cosa Por averiguar Si ya tengo este Y Ya está liberado Allá el gitón de oro Solamente Necesito un trampolín Para Conseguir Oh Ya acabo de verlo Acabo de verlo Me faltó Traer a ese robot De allí Y no lo había visto Yo No lo había Visto Aquí estás Aquí estás Uy Uy No llego Por poquito Y no llegaba A ver De regreso Ahora Sí exacto Exacto Clank Tú lo descifraste Itsofacto Itsofacto Ahora este Lo volvemos a convertir En trampolín Y listo Conseguido El décimo gitón De oro Bien Bien Uff Este acertijo No estuvo tan Tampoco Tan complicado De hecho estuvo Bastante fácil De descifrar Pero bueno Pero bueno A ver Quitamos este Este hay que Convertirlo en Electricidad Para ponerlo aquí Este también Hay que Convertirlo En electricidad Y ponerlo acá Y este Hay que Convertirlo En electricidad Y ponerlo Justo ahí Y ya con eso Se activa el botón Lo presionamos Y se lo cargó Por baboso Te lo advierto Robot de guerra Tú y esa terminal Son propiedad De industrias Drek No te atrevas A ejecutar Ese comando Lo ejecutaste Bueno Pero que ni se te ocurra Hacer doble clic En el icono de seguridad Para evitar Nuestros sistemas Lo volviste a hacer No lo puedo creer Responde al equipo Desconecte la red De seguridad Del establecimiento Buen trabajo amigo Nos vemos en la plataforma De la fábrica Perfecto Ya está liberada Esta zona Buen trabajo amiguito Lo hiciste bien Clank Si Espera De que estamos hablando Me dispersé Por un segundo Hacía rato Que no utilizábamos A Clank Pero esta vez Si le tocó Una buena joda Activando detector De movimiento Uy 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 Que va a pasar aquí Que va a pasar aquí Ah caray Se quedó buggeado Mi mono Vieron Estuvo medio raro A ver Vamos a sacar Nosotros también A un señor Surkot Voy a sacar El Rebotador No Rebotador Dije Bien Con esto Es suficiente Creo Mi señor Surkot Que se encargue Del otro Perfecto Y creo que todo salió A pedir de boca Sacabados Todos Rápidamente Nos los sacabamos A todos Ahora Podrá haber algo valioso Por aquí Si me regreso Si rompo esto No se puede Aquí hay un candado Es de donde vengo Y creo que ya sería todo Creo que ya sería todo Yo creo que hasta aquí Voy a dejar el episodio Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les Espérense Que estoy despidiendo El episodio Caray Hasta aquí voy a dejar El episodio Si les gustó No se olviden No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Al lado del señor Surkot Y nos vemos la próxima ¡Chau!